Ya estoy aquí de nuevo, con un tema que ya os va a gustar a todos o casi todos, pero os va a interesar muchísimo. No hay cosa mejor, que podamos conmemorar aniversarios, que todo tenga una evolución, que no sea como ahora mismo, que son cosas muy rápidas de usar y tirar, que duran un año, año y medio, ya no sé, cuando antes los frigoríficos duraban toda la vida y ahora se rompen y mucho menos. Pues eso, que sean cosas que se perpetúen en el tiempo, porque eso hace que lleguen muchísimas personas, que todas las personas construyan alrededor de esas situaciones y desde luego a mí me encanta cuando viene alguien a traerme aquí una conmemoración, 50 años, 25, me encanta, porque me parece eso, que todavía no todo está perdido y no todo es, como digo, de usar y tirar. Hoy me acompaña, bueno, pues un amigo del programa, un amigo del programa, además encantador, siempre que llega, me hace sonreír, siempre me halaga, demasiado, pero bueno, pero un gran amigo del programa y de la cadena, que es Ramón Evilla. Hola Ramón. Hola, soy guapa. ¿Qué tal? Encantada de que estés aquí. Muchas gracias. Y hoy viene acompañado, acompañado de una persona, que es la primera vez que la tengo en plató, que es el padre Fernando Serrano, pero él me dice que le llame Fernando, así a secas, ¿verdad Fernando? A secas no, solo Fernando. Bueno, Fernando, bienvenido al plató, bienvenido a Vegavisión y bienvenido a que me cuentas. Bien allá. Vale. Bueno, ellos nos vienen a hablar de dos temas, son dos temas que se unen, que están unidos, pero nos vienen a hablar como de dos patas, no de un mismo tema. Nos vienen a hablar, sobre todo, del 50 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, que nada más llegar le dije, yo a Fernando digo, ah, la parroquia del barrio Covadonga. Me dice, no, la parroquia de Covadonga, no del barrio Covadonga, que no sé por qué deciste el barrio Covadonga a todos, digo, bueno, pues porque cada uno tiene una cuestión. Pero lo es del barrio Covadonga. Lo es del barrio Covadonga, pero se llama la parroquia de Covadonga. Bueno, eres un padre dominico, dominico, ¿verdad? Estás, perteneces a la comunidad de dominicos de Covadonga, ¿verdad? Covadonga, Las Caldas y Montes Claros. Montes Claros, Montes Claros. Y llevas 25 años ya, ¿no? En Torre la Vega, sí. En Torre la Vega. Antes estuviste en la República Dominicana. Sí, 15 años. Qué interesante. Un poco distinto. ¿Y qué sensaciones cuando viniste? Porque claro, si estuviste antes de 25 años, eras muy joven. ¿Qué sensaciones vistes allí en otro lugar con diferentes costumbres, con diferente temperatura, con diferente todo, de irte de España, irte hacia allá y después volver? ¿Qué sensaciones trajiste? Bueno, lo más... Porque te fuiste a las misiones, me imagino, ¿no? Bueno, allí estuve en una parroquia y en una emisora de radio. Ah. Y estuve... Allí hay muchas emisoras en Latinoamérica, hay muchas emisoras católicas, hay muchas. Bueno. Aquí no tantas. Bueno, algunas, había. Aquí no tantas. Bueno, aquí está la COPE. Sí, bueno, la COPE, sí. Y Radio María. Y Radio María. Y la COPE tiene muchas emisoras, ¿eh? Las antiguas radios populares. Sí, efectivamente. Pues allí también, pero bueno, allí teníamos cinco emisoras que eran de la iglesia, ahora posiblemente hay siete. Ah. Sí. De la iglesia o instituciones religiosas. O instituciones religiosas. Pero, bueno, el trabajo allí, pues fue a nivel pastoral, porque incluso en la radio tenía, era una emisora que estaba un poco al servicio de las organizaciones populares. No era una emisora adusum religiosa, aunque estaba regentada por una congregación religiosa, pero era más que nada a nivel de educación popular. Estaba al servicio de las organizaciones populares. Qué interesante. Muy interesante. Y de repente hace 25 años vuelves, vuelves aquí y te instalas en el barrio de Covadonga o en la parroquia de la Covadonga. Instalarme, propiamente instalarme, no. Empecé a vivir aquí de nuevo. Bueno, vale. Empecé a vivir. Me encanta. Es que la palabra instalar es un poco peligrosa. Vale. Pues empezaste a vivir aquí. Y qué acogida, porque la parroca del barrio de Covadonga, la parroca de Covadonga, siempre ha tenido a párrocos muy comprometidos, además muy populares. ¿Cómo fue la acogida? No, muy bien. Muy bien. Muy bien, porque yo ya conocía a algunos de los que estaban aquí y éramos, cuando yo vine aquí eran tres, eran cuatro. Marchó uno que nos cruzamos en el aeropuerto de las Américas en República Dominicana. Él iba para allá, yo venía para acá. Y bueno, pues seguíamos siendo cuatro y muy bien. Me sentí tan acogido como siempre. Además, la parroquia de Covadonga siempre ha estado muy implicada en los movimientos, en los movimientos participativos, en los movimientos sociales, participativos. Es decir, que los vecinos han estado siempre muy involucrados en algo más que ir a misa, ir a misa o ir a confesarse o lo que sea. Han estado en muchos más. Bueno, ciertamente a mí me parece que eso no es tan alambicado. A mí me parece que la gente del barrio es una gente que ha asumido la función de vivir y ha tirado de aquello que ha necesitado para tener una vida lo más digna posible y con la mayor calidad posible de vida. Entonces, pues cuando se trataba de participar de las actividades parroquiales, pues lo ha hecho a cabalidad y desde los ámbitos que como vecinos, como gente que se movía en diferentes ámbitos, de la parroquia Covadonga surgieron asociaciones de jóvenes, asociaciones de vecinos, las lanzas también empezaron en los bajos de la parroquia. Tenemos la suerte de que tenemos unos bajos que cabe todo y lo digo a nivel de cualidad y a nivel de cantidad porque ocupan todo lo que ocupa la iglesia físicamente. Pero luego más a nivel de calidad también porque todo lo que tiene que ver con positivo tiene cabida allí y no importa lo que sea. Si es positivo tiene cabida. No nos andamos preguntando si tiene carácter religioso, si rezan, si no rezan. Si es algo que le interesa al hombre y la mujer de nuestro tiempo, tiene cabida en los bajos de la parroquia Covadonga. Qué importante es eso, ¿no? Es muy importante. Es muy importante porque durante mucho tiempo a la iglesia se la ha visto como un sitio un poco cerrado, que efectivamente si se iba a la iglesia se iba a rezar, a rezar, a confesar, lo que decía antes, a misa, a confesarse a las bodas, a los bautizos y a los funerales, ¿no? Pero qué importante es que la iglesia se abra, se abra y no solamente sea para colectivos religiosos, lo que dices tú, sino para todo tipo de colectivos, ¿no? Que puedan necesitar un sitio de reunión para cualquier acto que sea positivo y que la iglesia esté abierta como casa de todos, como es lo que siempre ha sido, ¿no? Bueno, debe de ser la casa de todos, sí. Debe de ser la casa de todos. Independientemente de las creencias o de lo que sea. Sí, sí. Tú lo dices. Sí, ¿no? Sí. Además, si me permites yo, quiero decir que a la hora de programar estos actos del cincuentenario, nos hemos fijado mucho, 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 en que esta parroquia, a Fernando no le gusta mucho que diga esto, pero es verdad. A ver. Objetivamente es cierto. Esta parroquia es un referente en la zona. Precisamente por eso que dice él, porque es un sitio abierto a todos los movimientos positivos, acogedor e integrador. Eso es importante. Y eso hace que sea una parroquia, digamos que un tanto diferente, cuando menos adelantada a un tiempo. Porque en las parroquias de la zona, pues tienen otro carisma que eso ha ido llegando con el tiempo. Pero ellos, en ese aspecto, han sido innovadores y han sido un ejemplo. ¿Piensas, estás de acuerdo con lo que dice? Yo creo que ya no es así. Yo creo que ahora la mayor parte de las parroquias tienen cabida todas las cosas que son positivas. Y que ya no es la iglesia algo de culto solo, sino que yo creo que en la iglesia actualmente se valora, por lo menos en ciertos ámbitos, pues se valora el factor humano, el factor de solidaridad, acogida. Y yo creo que además ahora estamos empezando a pensar no en acoger a todos, sino en salir a buscar a todos. El Papa está queriendo mover ahora, habla mucho de la iglesia en salida, ¿no? No de esperar que la gente venga a nosotros, sino ir a buscarlos. Y no a buscarlos para captarlos, sino ir a buscarlos para que nos podamos ayudar unos a otros, los seres humanos. Y recogerlos. La parroquia de Covadonga está en un barrio, hombre, sí que es verdad que se ha ido ampliando ya todo lo de barrios obreros, menos obreros, con más, pero bueno, pero sí, efectivamente, lo que es el barrio Covadonga es un barrio de viviendas más baratas, yo que eso lo controlo bien, pues de viviendas más baratas, con lo cual, pues en una inmensa mayoría, pues de un poder adquisitivo, pues un poco menor, ¿no? Que son precisamente los que más han notado la crisis. En estos 25 años, tú has pasado por épocas, por una época en que efectivamente era la época de las vacas gordas, de que todos ganábamos mucho dinero, también lo gastábamos, y ahora de repente hemos entrado en un bucle que seguro que vamos a salir, pero que nos está costando salir. Ahí la parroquia ha tenido que tener un valor fundamental, ¿no? Porque habéis tenido que recoger a muchísima gente que os ha venido, me imagino, con problemas absolutamente flagrantes. O sea, decir, ¿a dónde acudo? Pues voy a ver si me pueden ayudar, porque hay gente verdaderamente clamando de qué puedo hacer, ¿cómo he de comer a mis hijos? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Habéis notado, me imagino que habréis notado muchísima más, en ese sentido, muchísima gente más acudida a vosotros, pero ¿cómo lo estáis viviendo esa situación actual? Nuestra parroquia, en nuestro barrio, es un barrio de gente bastante mayor. Bien, es verdad. El tema, por ejemplo, del paro en nuestro barrio ha sido antes de la crisis. Cuando empezaban, antes de la crisis que fue motivada por el ladrillo, no ha afectado tanto, porque hoy hay día, hoy en día en el barrio hay mucha gente que son personas muy mayores que tienen que acoger a sus hijos, porque sus hijos no tienen modo de vivir. Que vuelven a casa, vuelven a casa, sí. Y es un barrio, pues que las necesidades que tiene, pues sí, son… pero es fundamentalmente es un barrio de gente muy mayor, de gente… digamos que gente de 50, 60 años hay menos gente y gente joven. Tenemos muy pocos jóvenes para la cantidad de gente, para la población que tiene el barrio. Que coge el barrio, sí. Que tiene el barrio, ¿no? Acogemos en la parroquia, pues, todo tipo de edades, ¿no? Tenemos un… el grupo Scout, pues tiene, pues es unos 70 y tantos muchachos, con 30 monitores, 20 monitores y luego un grupo de catequesis. Luego tenemos grupos de niños más pequeños, que son los de primera comunión, que vienen a ser como unos 30 o así. Y de poscomunión, pues tenemos dos cursos que tienen, pues eso, unos 40 niños. No tenemos un tejido social tan joven, ¿no? Es un tejido un poco mayor. Es un tejido, es un tejido más mayor. Y el problema del barrio más grave fue incluso antes de esta crisis, ¿no? Hubo muchísimo problema de gente, de jóvenes desocupados, con todo lo que lleva consigo de la juventud desocupada, en ocio, sin saber qué hacer, ni… y todo lo que tiene de dolor. Que se metieron, además, en mundos muy complicados. En plenas facultades físicas, que no tener un trabajo que hacer y eso. Y yo creo que eso fue un poco antes de la crisis, ¿no? Y luego, bueno, pues hemos tenido que pasar pues por todo, ciertamente. Hay gente con muchísimas necesidades. Ahora tenemos gente que ha venido de fuera también. Muchos inmigrantes. Y quizá no tantos como en otros barrios, como en la inmobiliaria. Como en la inmobiliaria, que está un poco más concentrada allí. Pero también tenemos gente de fuera y gente que también acuden a nosotros y que más bien queremos nosotros acudir a ellos. Porque no toda la gente tiene el cuerpo para ir a buscar ayuda. Hay que buscarles para ayudarles. Hay muchísimas, hay muchísimas personas que todavía les cuesta. Les cuesta ir a pedirlo. Sin embargo, hay una cosa que la gente que no vivimos en el barrio, pero que, bueno, vamos a caer con frecuencia y vemos. Y es que Fernando dice que no hay gente joven y no hay niños. Y es cierto que hay menos, ¿no? Hay mucha gente mayor. Sin embargo, se observa en este barrio que hay mucha participación de jóvenes y de niños en las actividades parroquiales. Muy importantes. No precisamente en el culto, pero sí que también. Pero en todas las actividades parroquiales a las que vamos de fuera notamos que efectivamente hay un componente de juventud importante, de participación. Hay muchos niños, hay padres, hay gente joven y gente que se mueve. Y tú fíjate que todos los actos de la parroquia se han movido en torno al consejo parroquial, a los dominicos, a las hermanas franciscanas, que han hecho una gran labor en el barrio. Esto te puedo decir, Fernando, los scout, que es un movimiento que agrupa niños, que sigue haciéndolo. La asociación vecinal de Bezalla, que es un referente para todo el mundo reivindicativo. Puede estar de acuerdo más o menos, pero indudablemente ellos han sido un movimiento que ha sido importante para el barrio. Y las danzas, que son un embajador extraordinario. Sí, extraordinario. Que son los que han proyectado por todo el mundo el nombre del barrio. El nombre del barrio. Y en función de las danzas hicimos la misa popular, que ha sido lo mejor que hoy se puede hacer en Cantabria a nivel cultural. Ahora hablamos de la misa popular, pero antes quiero hablar con Fernando. Porque quiero empoderar, empoderar desde aquí. Yo además saben mis televidentes que yo soy muy pasional y cuando les digo algo y cuando empodero algo es porque verdaderamente creo en ello y creo que tiene importancia. Durante mucho tiempo la iglesia ha estado muy denostada. Ha estado muy denostada en el sentido de que mucha gente creía que el acercarse a la iglesia significaba ser de un determinado partido político o estar cercano a un determinado partido político. Y todos los que no estaban cerca de él, pues intentaban denostarla, rebajarla. Hubo guerras en aquella pon tu X en tu declaración de la renta y que muchísima gente casi le parecía que era algo horroroso el poner que cierta cantidad de dinero de nuestra renta se dedicara, se debiera a la iglesia. Pero sin embargo yo creo que es importantísimo empoderar el motor que ha sido la iglesia, precisamente en todos los momentos, pero sobre todo en momentos de crisis. Lo tengo que recordar al padre Ángel que con su movimiento Mensajeros por la Paz está haciendo verdaderos progresos y milagros con gente muy necesitada. La iglesia, no tengo que hablar de Cáritas en estos momentos de crisis que han estado siempre ahí intentando buscar comida, ropa, intentando cobijar, intentando dar no solamente a sí lo espiritual sino a sí lo real a muchísima gente que lo estaba pasando muy mal en determinados momentos de su vida, incluso que había ido por malos caminos y que no sabía a dónde acudir. Y yo creo que eso es importante empoderarlo y decirlo, y decir que la iglesia en estos momentos de crisis ha tenido una importancia vital, vital, vital. Y que en nuestra declaración de la renta podemos poner esa X para ser cosas sociales, pero podemos poner las dos, yo siempre pongo las dos, además siempre, y se pone para la iglesia porque la iglesia ha sido vital, vital para alimentar no solamente al ser humano con el alimento del cuerpo sino con el alimento del alma. Y yo creo que era importante decirlo, Fernando. Importante porque hasta ahora nunca había recibido a nadie tan cercano o que estaría dentro de la iglesia y para mí era importante decirlo, era importante el que muchas personas que no vean la iglesia como cercana a un partido político, sino que la iglesia es lo que he dicho antes, la casa de todos, donde pueden ir todos a contar, a hablar, pero no solamente al culto. El culto es una parte más importantísima, pero es una parte más. Tenía que decirlo, lo siento. Tenía que decirlo, porque me da mucha rabia. El fundamento de la iglesia es ciertamente el vivir la fraternidad. Y vivir la fraternidad ha de hacerse desde cualquiera de los ámbitos de la vida humana. Entonces, esforzarnos todos porque nuestros hermanos o seres humanos tengan una vida digna, pues a mí me parece que debe ser una de las funciones más importantes. Y lo tiene que hacer cualquier movimiento social. Pero nosotros en la iglesia lo hacemos desde nuestra fe inquebrantable en que nuestro Padre Dios nos hace a todos iguales y con la misma dignidad y que muchas veces nuestras acciones humanas menoscaban esa dignidad. Entonces, el saber que el centro de nuestra vida, que es Jesús de Nazaret, que nos enseña a vivir con fraternidad, con solidaridad, con tolerancia, esos valores creo que tenemos que hacerlos valer, con perdón por la redundancia, hacerlos valer en la sociedad en la que vivimos. Y nosotros como cristianos lo hacemos porque consideramos a Jesús de Nazaret el paradigma de esos valores. La persona que les da una mayor profundidad en el ser humano. Porque no se trata de acoger por acoger, se trata de acoger por fraternidad, porque somos iguales y debemos de comportarnos como tal. Y que hoy la iglesia enfatice un poco todo eso me parece primordial. Me parece importante. Sí que te agradezco que hayas sacado. La labor de Caritas a mí me parece que es muy importante. Yo admiro a la gente... Incomiable, lo has hecho siempre, ahora más que nunca. A la gente que en la parroquia nuestra trabaja en Caritas, que son señoras un poco mayores ya, un poco he dicho. Lo digo para que no se enfaden. Solo un poco mayores. Lo digo para que no se enfaden. Solo un poco mayores. Pero sí, pues una dedicación increíble esa. Incluso antes mentaba Ramón a los jóvenes. Pues los jóvenes que tenemos en la parroquia, los monitores, yo me admiro que siempre están dispuestos a ayudar a todo. Y dedican a la parroquia un tiempo que sus amigos de la calle no lo entienden. Eso es. No entienden que dediquen 10, 11, 12 horas a la parroquia cuando podían estar por ahí tomando cosas. Tomando copas o con la Play o con el móvil. Y lo que es más, que lo hacen felices. Sí, pero además es que fíjate que es que yo, que en estos últimos meses, en estos dos o tres meses que hemos estado preparando todo este movimiento y tal, pues he tenido contacto con diferentes agentes parroquiales. La gente de los SCAUs, las señoras y señores del Consejo Parroquial. Sí, has contactado con varios. Hemos estado mucho y a mí me ha sorprendido, pero muy positivamente, el espíritu de fraternidad y de ayuda que se vive en esa parroquia. Es una parroquia, lo que te decía antes, que han entendido que juntos son más que dos y que todos participan, que deciden. Que juntos multiplicamos. No se te olvide. Juntos multiplicamos, no sumamos. Son gente que realmente merece la pena. Y desde aquí, bueno, yo quiero decirles que, aunque a veces desde posiciones diferentes, desde desacuerdos, pero son gente que yo he visto ahora que merece la pena y por la que tengo un gran respeto y una admiración, porque realmente son consecuentes con lo que hacen. Había que empoderarlo, Ramón y Fernando, había que empoderarlo y había que decirlo, porque al César, lo que es del César siempre, a veces hay que parar un poco en este mundo loco de todos, hay que parar, hay que parar y pensar, y pensar y no se dejarse llevar por esos cantos de sirena que hay por ahí, sino que efectivamente ver que es importante que todos rememos juntos y que lo que he dicho, juntos, no sumemos, sino que multipliquemos. Bueno, y ahora una vez hablado de esto, vamos a hablar propiamente, de hecho, de los actos. Los actos de los 50 años han empezado el día 8 de abril y se van a desarrollar hasta el día 14. Pero antes, el día 7 de abril, ha habido una misa popular cántabra. ¿Verdad, Ramón? Sí. Cuéntame un poco de ella, la misa cántabra. Pues... La misa cántabra, además que colaborando Vegavisión, Radio Estudio, etcétera, etcétera, cuéntame un poquitín, y organizada por la Asociación de Mayores y la parroquia. Sí. Bueno, la misa popular cántabra es, en este momento, desde el punto de vista cultural, seguramente la obra autóctona más importante que podemos dar en Cantabria. Entonces... De Nobel Sámano. Por supuesto, un torlaveguense. Hombre de bro. Escrita en Torre de la Vega. Eso es. Y a un hombre al que le demos un montón de cosas, ¿eh? Y que tenemos que reconocerle bastante más de lo que le hemos reconocido, porque este hombre, Nobel Sámano, quiero decirlo aquí, para que todo el mundo nos oiga, este hombre pasará esta generación y la otra y la otra, y su obra está escrita. Porque su obra es algo más que Jotas y Pericotes. Porque aunque parecen Jotas y Pericotes, es otra cosa que le da una dimensión diferente. Pero dicho esto, en el barrio de Covadonga está el grupo de danzas Covadonga, que ayudó muchísimo a que esto fuese. Ellos y Cristina García Viña, la Concejalada de Cultura, se empeñaron en que hiciésemos esto. Cristina, desde aquí un saludo. Sabes que me debes una visita al plató. Ya, claro te la debes. Sabes que me debes una visita al plató. Desde hace ya tiempo. Sí, te la debes desde hace tiempo. O sea que te emplazo, te emplazo. Bueno, entonces hicimos esto porque creíamos que la parroquia merecía por lo mejor. Se había hecho el año 97. La primera vez que se hizo, hace 21 años, se hizo la misa popular cántabra en la barrio de Covadonga. No había vuelto, ya ha vuelto ahora. La misa popular cántabra es una obra de Nomel Sámano por encargo de la Fundación Botín. Y el eje central es la coral Salvé de Laredo. Y en torno a la coral de Salvé de Laredo, pues ha estado la escolaría Salvé, Luetiga, el Coral Randa Valle de Camargo. Y con un papel muy, muy importante, el grupo Azaz Covadonga y Chiqui Rivera con la coreografía que él montó para esta mesa. Y es realmente algo extraordinario, algo que nos trasciende desde un punto de vista cultural. Y que la gente que estuvo en la iglesia, pues salió encantada. Hemos visto la grabación de Gavisión, nos ha encantado. La gente la está viendo y requete viendo. Y es lo menos que podíamos hacer por el barrio de Covadonga. Es decir, lo mejor que podíamos ofrecer desde un punto de vista cultural, pues lo hemos dado en el barrio de Covadonga. Porque entendemos que, empezando por el Ayuntamiento de Tarravega, que no se nos olvide a todos, que ha sido el que ha puesto lo que había que poner para que esto fuese una realidad. El Ayuntamiento en estas cosas y en todo, el primero. No hay duda de que para todo este tipo de cosas se pudieron de él, que rápidamente... Sí, sí. No hay ni duda. Ni duda. Bueno, pues ellos han hecho esto, pero es que esta gente, esta gente y todos los movimientos que tiene alrededor, yo de verdad que creo que se lo merecen porque tienen, Fernando podría contaros de esto un montón, un tejido social en torno a la iglesia, en torno a la existencia, en torno al hablar, en torno al visitar, el ayudar, el compartir, el acompañar, que realmente los que venimos de fuera nos llaman la atención y nos parece extraordinario. Y junto con eso, todas las semanas se han desarrollado actos con cada uno de los pilares que conforman el movimiento parroquial. Yo creo que los más importantes, él no lo dice nunca, pero lo voy a decir yo, son ellos, los dominicos, que han sido el motor desde el principio, los que han aglutinado. Ahora, Fernando, Juan Antonio y Eugenio, que son los que están al frente de la parroquia, que son gente cercana, accesible y que está integrada totalmente en el barrio. Son el barrio. Sí, además, bueno, el día... Es que es así, son el barrio, son los frailes del barrio. Bueno, un poco frailes son, pero... Los frailes de la parroquia, de Cobadonga, no del barrio Cobadonga. Bueno, que ya sabes que... Vivimos en el barrio Cobadonga. Ha habido un momento que les quisieron llevar y se puso en pie de guerra todo el barrio. Oye, es verdad, es cierto, es cierto que el pie de guerra que hubo, madre mía de Dios, que fue terrible todo el barrio, se pusieron bueno, 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 terribles. ¿Eso cuándo fue? Lo estás cierto. Sí, lo sabes perfectamente. Bueno, él ahora tampoco dice esas cosas. Él es el superior de todos los dominicos de la región. Es un fraile muy influyente. Los dominicos de la región. Es que ya solo hay una comunidad de dominicos. Fíjate, ha agrupado todos en una comunidad. Está Montes Claros, Las Caldas, todo. ¿Habéis visto que ha bajado mucho precisamente el que la gente se implique y decida coger el camino de la iglesia? ¿Habéis visto que ha habido mucha bajada? Falta de vocaciones. Falta de vocaciones. Sí, sí, pues realmente ya eso ya es. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Es un pasado ya. Los seminarios tienen muy poca gente, los noviciados tienen poca gente, sí. Los freyes tienen que darle más bola a los laicos y a las mujeres. La iglesia en general es una asignatura que… A la apertura. Las mujeres también son laicas, ¿eh? Sí, sí. No, a los hombres. Perdón, lo han dicho bien. A los hombres y a las mujeres laicos tienen que tener un protagonismo diferente en la iglesia y no secundario ni marginal porque, bueno, pues hay gente en el clero que vale un montón y que merece la pena y que hay otra gente pues que no tanto. Llega la época esa, sí. ¿La época? La época. Que viene la época, viene el tiempo en el que la iglesia se reconozca como pueblo de Dios. Y el pueblo es el pueblo. Todo. Bueno, entonces nos toca un poco eso, el saber acoger las iniciativas, no solamente leer leer lecturas en los sambones o hacer municiones, sino también pues gestionar las labores pastorales. Y creo que es el momento ya de eso. Y el acompañar. Lo que dices tú… Bueno, acompañar es más bien de ellos. En el caso de cómo tienen una comunidad y como dice él, que efectivamente son personas muchos muy mayores, pues que seguramente muchos estarán solos, muchos necesitarán que les vayan, aunque sea, estar con ellos un rato. Es que la idea, los ministros, 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 ministros del señor. A ministros del señor. Los ministros somos quienes servimos a la comunidad, no se sirve de la comunidad. Entonces, siendo así, pues los ministros lo que tenemos que es obedecer, obedecer lo que la comunidad cristiana nos pide, nos manda o nos exige. Bueno, un poco discoloso es. No, y evolucionar, evolucionar con la comunidad en la que están. Claro que sí. Claro, porque sí, porque si la comunidad en la que están va evolucionando y o se mantiene en cosas que no tienen nada que ver con esa evolución, pues entonces ahí sí que vamos un poco perdidos. Ya uno para cada lado, ya nos revamos juntos. ¿Sabes el título más importante que tiene el Papa? ¿El Papa? Siervo de los siervos de Dios. Ah, mira, eso no lo he sabido. Siervo de los siervos de Dios. Siervo un servor un dei. Era el título que tenía el Papa y se supone que si el Papa, que es el que más manda, es el siervo de los siervos, pues y desde luego el mandato de Jesús es ser servidores y tenemos que hacerlo eso. Y por consiguiente, pues no, a mí no me parece tan importante que, pues sí, es bueno que haya vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales, por aquello. No, más que nada, porque os vais haciendo mayores, hijo. ¿Y alguien os tiene que sustituir? Bueno, vale. Poco a poco, poco a poco. Y tú lo dices. Hombre, todavía estás estupendo, todavía estás estupendo, pero, hijo, los años pasan para todos, además cada vez más deprisa. Por cierto, cada vez más deprisa los años. Estás estupendo, los años que no se nota. Entonces, claro, tiene que venir ahí una hornada nueva, que seguramente vendrá todavía muchísimo más renovada, ¿no? No creas, no creas, no creas, no creas, no. ¿Por qué me dices no creas? Porque... Me encanta cuando Ramón dice, no creas, y se queda así. No, verás, es que me parece a mí, me parece a mí que en algunos aspectos teológicos ha habido un parón. Ha habido unos curas del posconcilio, la gente de la generación de Fernando, de la generación mía y tal, que, bueno, pues han entendido esto perfectamente y han evolucionado y se han sacrificado y son gente que son servidores, de verdad, servidores de verdad. Yo creo que después ha habido un poco de involución, por decirlo de alguna manera, un poco de jerarquía. Yo no sabría explicarlo muy bien, y Fernando no lo va a explicar. Pero con el nuevo Papa han cambiado las cosas, ¿no? A ver si, ojalá que lo que el nuevo Papa está diciendo, pues tenga una concreción práctica en el tiempo y se siga con la obra que se empezó después del concilio Vaticano II, de abrir la iglesia a todos y en la que todos tengamos una participación activa. Porque, mira, la labor de los sacerdotes, tú y yo no la podemos suplir. La labor importante, realmente, de acompañar, de aconsejar, de administrar sacramentos, de cosas que realmente importan, no. Pero, sin embargo, podemos participar, como decía Fernando, y como yo veo en el barrio de Coadonga, en otras cosas que también son iglesia y que hacen iglesia, que son las cáritas, los consejos parraquiales, los consejos económicos. Hay cantidad de tareas que podemos hacer tú y yo mejor que cualquier sacerdote. Bueno, o igual. Mejor. O igual. No, no, lo digo por formación, porque ellos tienen una formación específica para hacer una cosa que nosotros no tenemos. Tú eres mejor empresario que yo. Siempre existieron los autodidactas, los que no necesitaron tanta formación. Hay gente muy buena. A eso me refiero. No, pero yo que estoy generalizando, ya sé que eso es injusto. Y ellos tienen una formación específica para una determinada cosa y lo hacen bien. Pero en el seminario o en los conventos, pues no les enseñaron determinadas cosas. Es una asignatura que tienen pendientes. La gestión. La gestión. Eso es lo que decía yo. No, a ti, a ti. Más todavía. Quieres una buena gestora. Quieres todavía más. Quieres una buena gestora. Nunca hablar de eso. Madre mía, por Dios. Mis días van a tener que tener 67 horas. ¿Cómo siga así? Por Dios. Bueno. Bueno, en definitiva son. Que lo que tenemos que hacer todos es ayudar. Realmente el mensaje de Fernando es que ayudemos. Que necesitan ayuda. Que sirvamos. Que sirvamos. Que rememos todos en la misma dirección. Bueno, en ese sentido yo creo que hay Torre la Vega. Y ha ampliado todo, ¿no? Ha ampliado todo Torre la Vega. Torre la Vega en muchísimas ocasiones ha demostrado, independientemente de que esté más cerca ese movimiento de la Iglesia, si o no, ha demostrado su solidaridad. Es decir, Torre la Vega es un pueblo muy solidario. Yo además lo tengo clarísimo porque cosa que pida, cosa que es que la respuesta es automática, es automática. Hasta en personas, qué sé yo, hace poco, bueno, hace unos meses que recogí productos de peluquería, de champú para tijeras solidarias, que era un grupo de peluqueros que se desplazaban a los campamentos de Grecia. Hasta, porque claro, me parecía algo tan fácil que digo, bueno, hasta el que lo tenga un poco tal, es que con un champú de un euro me vale. Porque ya es un champú más, ¿no? Como se produjo en mi oficina, la gente las cantidades de cosas que trajo, cuando he pedido para la Asociación contra el Cáncer, para cualquier tipo de asociación de enfermedades raras, yo que recojo tapones para SEGUR, para la Asociación SEGUR, para niños con enfermedades o que necesitan sillas de ruedas, etcétera, las gafas para la Fundación Barracker. Torre la Vega es muy solidaria, aunque lo esté pasando mal, es muy solidaria. Entonces yo creo que ahí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de actitud, que probablemente venga también mucho de los jóvenes, que los jóvenes son mucho más aperturistas, ¿no? Sí, ya sé. Ven la vida mucho más, de una forma mucho más abierta que las personas más mayores. Y yo creo que han hecho que a las personas mayores también se les abran de alguna manera sus ideas, sus formas de ver las cosas. Por eso yo creo que Torre la Vega se comporta así. Los comerciantes, yo siempre lo he visto, digo, madre mía, pero si casi, si ganan lo justo y les pides cualquier cosa y rápidamente se involucran, pues esas cosas son las que yo creo que hacen a esta ciudad diferente, ¿no? Que a veces nos digan, es que soy muy cerrado, no, cerrado, yo no, vamos, yo no. Debe ser que yo no soy de Torre la Vega. A veces lo digo, digo, a ver si no soy de Torre la Vega, tan cerrados que soy. Y soy más Torre la Vega que nadie. Madre de Dios bendito, a mí que no me toquen a Torre la Vega por ningún sitio, ni por ningún lugar. En ese sentido, vamos, donde sea. Es una ciudad que me encha, Torre la Vega, porque yo no soy de Torre la Vega y, bueno, tengo contacto con Torre la Vega desde hace, pues casi 50 años. Tengo una casa aquí en Viernoles. Pero sigo sintiéndome de la bahía, yo soy de Guarnizo, me sigo sintiendo de la bahía, del sur de la bahía. Pero Torre la Vega me ha enganchado y Torre la Vega merece la pena. Y Fernando, pues no se quiere de Torre la Vega, simplemente. Bueno, yo casi soy poco de Torre la Vega, soy del barrio Cobadón. Ah, vale, vale, vale. No, en el barrio, cuando salen del barrio dicen, vamos a Torre la Vega. Es verdad, es cierto. Vamos a Torre la Vega. No, pero sí, yo, bueno, y mi condición de sacerdote de una parroquia, porque estamos muy relacionados ahora a las parroquias de Torre la Vega, formamos aquí el arciprestalo, que son 11 parroquias, que estamos muy vinculados y trabajamos juntos. El domingo, el sábado pasado estuvimos celebrando la Pascua arciprestal, pues cinco autobuses, nos fuimos a Cabezón de la Sal a celebrar la Pascua arciprestal y pues tuvimos un acto, una eucaristía, luego comimos juntos, luego la gente bailó allá, eso y luego volvimos para acá. Todos los años lo hacemos, porque nos involucramos, tenemos actividades comunes, toda la gente, y yo sí me siento muy a gusto con la gente de aquí. Yo soy de Valladolid. Bueno, oye, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque seas de Valladolid y no seas de Torre la Vega. Como estás aquí... Y luego, como he estado en muchos lugares, pero en ninguno tanto como en Torre la Vega. O sea, que es donde más tiempo lleva el tiempo. Claro, más que en Valladolid, porque luego estuve 15 años en República Dominicana, 25 y 15 son 40, no tengo 80. No tiene tantos, claro, también es verdad. Me faltan pocos, ¿eh? Qué importante también que hablabas de las parroquias, qué importante también la parroquia de Tanos, de Tanos con Luis, que ya no estaba en ella, con Luis el sacerdote, que fue el que movió otra vez Tanos, ¿no? Tanos que iba perdiendo. Los jóvenes estaban como un poco perdidos. Fue perdiendo como... Habían perdido como la ilusión, ni las fiestas, de nada. Y él cuando llegó, además me acuerdo que cuando llegó, yo la conocí la primera. ¿Conmigo? ¿Contigo llegó? Llegamos juntos, el mismo año y el mismo mes. Pues el día que llegó Luis, que llegó Luis, que yo estaba, yo todavía era novia, novia del padre de mis hijos. Eras una cría. Eso. Llegó Luis, que era novia, pues me acuerdo que se bajó del coche y el anterior párroco, pues nos presentó y dice, pues mira, este chico ha sido monaguillo mío, ha sido monaguillo mío, etcétera, etcétera. Y ya pues parece que la primera cara que ves es la que más... O sea, te quedaron siempre tú y tengo muy buena relación con él. Entonces supuso una revolución absoluta en el pueblo. O sea, de repente, todo el mundo estaba emocionado. Todo el mundo, es que no le importaba lo que dices tú, estar 10 horas, 12 horas, ir a cantar. Movieron otra vez las fiestas de Tanos, cambiaron totalmente. Fue una maravilla, una maravilla. Entonces ahí te das cuenta de lo que hablábamos antes. Lo que puede hacer la iglesia desde el punto de vista social. Porque Luis, es decir, a los niños no les decía, hay que ir a mí, no, 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 para nada. Los niños iban solos, les encantaba. ¿Dónde vais? ¿Dónde Luis? ¿Dónde vais? ¿A estar con Luis? Era algo, fue una revolución. Entonces en eso es lo que se tiene que basar la iglesia. En estar cerca de eso, de lo que has dicho tú, el pueblo de Dios, ¿no? ¿Es así? ¿Qué te parece? Me parece. Vale, vale, porque te voy a quedar así mirando. Es que no, es así, es así. Sí, es que es así, es que es así. Bueno, pues Ramón y Fernando, ha sido un placer, un placer, primero traer a una parroquia aquí tan destacada en Torralavea como es la de la parroca Cobadonga, la comunidad parroquial Cobadonga, y después a celebrar un 50 aniversario, que es importantísimo ya, bodas de oro, ya importantísimo, sino además acercar un poco más, eso es, la iglesia a todos, ¿no? La iglesia a todos. Yo creo que los medios de comunicación somos camino y somos los que tenemos que ser la vía para que la gente a través de esa pantallita descubra muchas cosas, que se ría, que disfrute, que se quede expectante, pero sobre todo que se abra, eso, que vea que los sacerdotes son eso, pues somos todos iguales, como lo hemos ido siempre, y que desde luego a una parroquia no solamente se va al culto, sino que se puede ir a muchísimas otras cosas y que están abiertos para todos y siempre. ¿Verdad? Pues encantada de teneros aquí, de verdad. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Asen. Ya sabes, Fernando, que aquí cuando quieras puedes venir a contarme lo que quieras. Vale. Cualquier cosa que vayáis a hacer en la parroquia, aquí, nada, igual que Ramón, que aquí viene, cuando tiene algo rápidamente, viene a mi programa. Claro. ¿Vale? Lo teniendo en cuenta. Muy bien. Te va a acoger muy bien, seguro. Pues muchísimas gracias. Y a vosotros os dejo nada, un momento de nada, porque enseguida, enseguida, enseguida tengo aquí al siguiente invitado. Gracias. 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 Gracias.